Hola mis queridos niños, espero que se encuentren muy bien. Les habla su profesora Silvio Paso y hoy ya nos encontramos en la semana número 23 de trabajo en la asignatura de matemáticas. Hoy veremos la resta. El objetivo de nuestra clase será conocer el concepto de resta y su signo. Coloquemos mucha atención. Lo primero que debemos saber qué es lo que es la resta, también conocida como sustracción. En matemática, resta o sustracción es lo mismo. ¿Y qué significa? Es quitar, perder, comer, gastar, faltar, dar, romper, quedar, sobrar, devolver una cierta cantidad a otra que ya teníamos. Entonces, básicamente la resta está relacionada con quitar. Observemos la siguiente imagen para poder entender un poquitito más el concepto de resta. Acá tenemos una imagen en donde podemos apreciar en la primera imagen que tenemos cuántos autos, contemos uno, dos, tres, cuatro. Tenemos cuatro autos de distintos colores. Entonces dice, hay autos estacionados, ¿cuántos dijimos que habían? Habían cuatro. Luego esta flechita indica que se fueron dos de estos cuatro autos que había, se fueron dos. ¿Cuántos se van? Se van dos. Por lo tanto, nos quedará, si se fueron dos, nos quedará la misma cantidad que al comienzo. ¿Qué creen ustedes? Si no, comentenla una vez. No, niño, no nos queda la misma cantidad que al comienzo, porque si teníamos cuatro y se fueron dos, ¿cuántos autos nos quedaron? Nos quedaron dos. Es decir, cuatro a cuatro le quito dos, me quedan dos. Muy bien. Ahora creemos una historia con estos bloques. A ver, acá tenemos un niño que está haciendo distintos procesos. Primero este niño, ¿cuántos bloques tendrá? Tiene uno, dos, tres. Perfecto, tiene tres bloques. Luego de estos tres bloques, ¿qué pasa con el niño? El niño, ¿cuántos saca? Saca uno. ¿Me quedará la misma cantidad ahora? ¿Qué creen ustedes? No, al quitarle uno de los tres bloques que teníamos, nuestro resultado o nuestra diferencia varía. ¿Cuántos nos quedaron ahora? Nos quedan dos. Entonces, tres, quito uno, me quedan dos. Perfecto. Acá tenemos, hay cinco peces. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tenemos una niña y un niño, ¿cierto? Y dice que Diego sacó dos peces. De los cinco que teníamos, Diego sacó dos. Uno, dos, sacó dos. ¿Cuántos peces quedarán ahora? Veamos al comienzo. Lo siguiente, perdón. Acá está la misma representación que teníamos anteriormente. Acá tenemos los cinco peces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Acá están representados con bloques, pero como no tenemos bloques en la casa, nosotros podemos representar con polontitos, con lenteca, con cualquier elemento que tengamos en la casa que sea fácil de manipular. Entonces, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco bloques que representan nuestros cinco peces. Pero Diego hizo algo. ¿Cuánto sacó? ¿Cuánto sacó? Sacó dos. Entonces, sacó dos. De los cinco que teníamos, sacó dos. Por lo tanto, ¿nos quedará lo mismo cinco anterior? Si sacó dos, no, ¿cierto? Al sacar dos, nuestra diferencia varía. Ahora nos quedan uno, dos, tres. Entonces, de los cinco que tenía, al sacar dos, nos quedaron tres. ¿Perfecto? Muy bien. En matemática, nosotros dijimos que la suma, cuando estamos sumando, agregando, teníamos un signo que era una cruz, que en matemática significaba más. Y en la resta, el símbolo de la matemática es una rayita. La rayita significa menos. Estamos quitando una cantidad a otra. Entonces, ¿cómo quedaría en la frase numérica? Sería cinco, el total de cinco veces, le quito, o le resto, signo menos, la rayita, los dos que le saqué. Me dará un total de tres. Entonces, la respuesta sería en tres veces. Cinco menos dos es igual a tres. Muy bien. Por lo tanto, ahora vamos a poder pasar a nuestra actividad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar nuestro cuadernillo de matemática y lo vamos a abrir en la página número 22. Y nos va a aparecer lo siguiente. Estas actividades nos ayudará a entender mejor la resta, así que mucho éxito con esto. Tenemos tres actividades distintas. En la primera dice, observa la historia completa. Hay una niña y un niño que decía, había siete. ¿Siete qué? Esto que está acá. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Había siete pastelitos. Y de los siete, me comí dos. Entonces, yo puedo quitarle con una rayita los dos que se comió. Entonces, yo voy a escribir siete menos los que me comí y vamos a colocar en este cuadradito cuántos nos quedaron. Entonces, la respuesta sería, ¿cuántos nos quedaron? Muy bien. En la parte dos vamos a restar. Acá nos podemos ayudar con los deditos. Si tengo seis y le quito cinco, ¿cuántos me quedarán? Y coloco el resultado en cada uno. Represento el número mayor con mi dedito y le quito el menor. En la parte tres dice, tenía ocho hojas de papel lustre. Hoy puse seis. ¿Cuántas me quedaron sin ir a la anterior? ¿Cuántas tenía? ¿Cuántas ocupé? ¿Y cuántas me quedaron? Y coloco la respuesta. Muy bien, niños. Los felicito por haber realizado la actividad o la tarea con éxito. Recuerden enviar su evidencia fotográfica del trabajo diario o también puede ser un videito al correo o al whatsapp de la tía Silvia. Dudas o consultas, me mandan un mensajito para yo poder aclararse. Los quiero mucho, cuídense, los extraño y espero que pase todo esto luego por mientras sigan cuidándose. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.